No te preocupes, todo es muy normal Mujer bonita siempre en una foto especial Haciendo poses que es tus caras y bocas, etcétera y tal Cabello pop, rock, popera, stop, portada de revista y TV, un tico Porque tú sabes bien lo que hacer para llamar mi atención Tú tienes todo en ese gesto provocante y sensual Todo lo que tiene la mujer ideal Porque mi amor tú eres mi símbolo sexual En el verano ese bronceado es total Es tanto que no cabe en la medida actual Me alucina ese short, ese escote, el contenido ideal Entonces llegas, te me acercas, me abrazas Me besas y de nuevo late mi corazón Y me altero y te quiero y me entrego y sabes de mi pasión Tú tienes todo en ese gesto provocante y sensual Todo lo que tiene la mujer ideal Porque mi amor tú eres mi símbolo sexual Porque todo lo que busco lo encuentro en ti, chiquita Y tú me dices tantas cosas bonitas Me vuelves loco, me provocas, me agitas Después te miro y me pongo a pensar En lo que veo y pienso aún mucho más Cabello pop, rock, pop, pero es top Portada de revista y TV, un tico Porque tú sabes bien lo que hacer para llamar mi atención Tú tienes todo en ese gesto provocante y sensual Todo lo que tiene la mujer ideal Porque mi amor tú eres mi símbolo sexual Me不是 mi amor tú eres mi símbolo sexual Yo creo que yo soy buena Saber,częs, mi работает Que esa es laya Pero yo creo que yo soy muy buena ¡No te amo Que eso sí Yo creo que yo tengo